De mi cabeza a tu móvil dale al play Hijos de puta trajeaos como Rajoy Si no surgió no busques donde no hay Llevo el chándal, la gorra y lo justo para hoy Como un caniche ladran y muerden muy poco Si caigo me levanto y si te levantas te siento Tu buscas dos, yo busco el coito Si es tuyo soy tu dos y si es mío me lo hinco Tres meses de moto para nada Lo verde de misión y nosotros de fumada La vida no se para Rezando por los del cielo y por la abuela que me queda Hoy hace un buen día para tener buena noche Me río del que me nombra y solo se sabe mi nombre Con lo de siempre superando los baches De risas en un banco lo que cambia es el paisaje Si te envías te devuelves la jugada Me quedo en blanco si cruzamos las miradas Antes mucho y ahora nada Fui un canalla y me lleve mi orgullo no a la piba El último fue el que mejor rió El bombón tenía buena pinta pero supo agrio No te digo que quiero no lo sé ni yo Vente a mi cuarto soy directo este es mi hábito Jugando al tiki taka con el dream team En el campo a por el balón o a por la copa de party Aquí faltan pulmones sobran drinking Tengo un problema muy serio con tus leggins Sabe rico lo pruebo y lo repito No te das cuenta me la llevo soy su tipo Más de gallo buscando éxito Tu mejor cierra el pico en la compra pantalones Y yo luego se lo quito Adicciones y mono Negocios fres no hay problema ni por qué Si hay sonrisas y placer Pienso solo en una y me olvido con tres Yo no soy ni como ves ni como te crees La verdad solo es una aunque te duela El que más tiene es el que más roba El que más mereces al que menos le queda Y esa no es tu piba es una más como todas ¡Ah! ¡Hija de puta! ¡Ah! 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 ¡Ah!